Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vlog Este vlog va a ser un poquito especial No quiero opinar mucho antes de ir a este sitio Pero vamos a ir a un made coffee Creadores de contenido como el Rubius Editor, pon la miniatura aquí Ya ha ido a uno Es una experiencia cuanto menos peculiar De hecho, no quiero opinar Simplemente vamos para adentro Siendo tampoco nunca ha ido a uno Así que bueno, vamos a ver que tal la experiencia Let's go Vamos a subir, creo que es la última planta No sé cómo nos recibirán, la verdad ¿Esto qué cojones es? No sé, pero huele fatal ¿Qué te esperas? Yo, que qué me espero No sé, algo sin gluten, por favor ¿Algo sin gluten? ¿Quieres algo sin gluten? Tengo miedo, ¿verdad? ¿Qué miedo? ¿Qué tal están tus riñones para la venta en el Mercado Negro? Fatal O espera Aquí lo tenemos Oh, guau, ¿y estas luces? Las reglas importantes entre el maestro y el maestro son Las normas importantes Que solo puedes, bueno, entiendo que grabar y tomar fotos de ti mismo o de los alimentos y tal Ah, bueno, que si les pides permiso que sí que puedes pillar fotos, pero con su permiso Y tú no estás por the personal information O sea, que no le puedes pedir a los personales No le puedes pedir el número de teléfono No le puedes pedir el número de teléfono Pero ponen cosas obvias Nos vamos No las puedes tocar, obviamente No vas a tocar a un camarero tampoco, ¿no? Depende Le puedes agarrar el número de teléfono ¿Cómo es? Corta, corta, corta Que me pongo típido Y dice que no puedes entrar si has oído alcohol Estamos limpios Todos 10.000 para entrar Todos 10.000 y que solo podemos estar una hora Si no son 7.000 wones más por hora Una horita ¿Vamos? ¿Una horita te llega? Una horita chill ¿Seguro? Una horita de chill Subimos esa conversación A Sky le sobra 56 minutos Me quiero pedir un mocha A ver si Una horita es mucho tiempo Venga, proceder, nenes Oye, ¿no tenemos que pagar aquí? Ope, ¿qué? 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 Vibes muy raros esto Vibes muy raros Es muy raro Además que pone voz de pito Mira, mira que tiene detrás ¿Deferred? ¿Qué es deferred? O sea... A ver ¿Deferred? ¿Deferred? Ok Nos están llevando El pago Nosotros pensábamos que era por adelantado Pero no Se hace después Y bueno Está aquí nuestra mesa Vale Estoy poniendo mi fecha de aniversario Y mi nombre Creo que es la primera vez que me lo piden En un sitio ¿Es de N.A.? No, de N.A. tampoco No creo ¿Es de N.A.? Sí, es mi, ¿no? Ok, ok Es como una identificación card Que nos dan Aquí pone el nombre de ella El día en el... ¿El día? Sí Sí, el día en que estamos Sí, el día de cumpleaños Y tenemos que poner nuestro cumpleaños Y nuestro nombre Ah, y la fecha de cumpleaños ¿Mi nombre? Y tu fecha de cumpleaños Hemos sentado primeras impresiones Sando Me está robiendo el estómago Yo de momento estoy bien ¿Estás bien? No se te hace muy raro A ver, yo es que estoy focusado en pedirme el mocha Yo también, la verdad Claro, es que estoy focusado en pedirme la carta Como nos saludó la pequeñita esa Con la voz de pito Vives muy turbios, loco O sea ¿Sabes lo que pasa? Que una cosa Yo estoy acostumbrado a oír eso en el osu Cuando aciertas algo en alguno de estos juegos O en algún anime Como es lo típico, ¿no? Sí, sí Como la típica Estás acostumbrada a Lentine Sí, yo... No, es broma Cada día vengo aquí Soy socio, ¿vale? Es que claro ¿Vamos? ¿Verdad? Y bueno, aquí No sé si habéis leído la carta Pero puedes pagar Tiene todo muy buena pinta Puedes pagar por hacerte una foto No, pero no, no, no Misclick, misclick Sendo Ha tocado la campanita Fue misclick Vale, vamos a ver Que podemos pedir Primero de todo Podéis pedir un live show Por 15 euros 14 euros Es como un baile, supongo Sí, que no Te sacan a bailar ellos Y bailar con ellos En ese espacio Un bailecito Y luego tienes como la opción De pagar por una foto Con las maids Esto me parece también un poco hardcore ¿Quieres una foto? Yo que no No te beso y guapo Yo quiero un cafelito y poco más Honestamente Eso me parece un poco Como, no sé Oye, porque estáis muy rayados Yo quiero primero pedir Y luego me rayo No, no, no Tengo mucha sed Tengo mucha sed Y es como que la sed Random box ¿Qué es esto? Esto es como un regalo Esto es gachapón Yo creo que esto es gachapón ¿Tú crees? Tienen cajitas De CSGO aquí Bro, literal Tienen algo random Por dinero Tendo, tendo Respira No, este no puede salir en el vídeo Ah, no puede, vale Pues entonces no lo voy a hacer Es que Dale, dale, yo raro ¿Qué vas a decir? En marketing Este es como un poco Es lo que di Ya La cosa es que mucha gente Esto es interesante, ¿verdad? O sea, a ver, obviamente Y esto no es meme Yo si no es por contenido No vengo aquí Ya, ya Obviamente Sabe todo el día Es cochino No mientas Pero sí que sí Está abonado No sé qué El otro día encontré todas las ahí Pero, 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 pero Antes de opinar ¿Podemos pedir? Por favor, me muero de sed Sí, sí, pues mueve la campanita No, pero vosotros queréis No, sabéis ya Acabamos de ver una opción Que es dress up as a mate Por 4 euros Te vistes de mate ¿Quieres? Que mate es sirvienta En este caso Si bien me he visto Seré un sirviente Siendo, ¿me quieres ver de sirviente o no? Sí Por favor ¿Quién quiere ver de sirviente? Hemos venido a la full experience mate Yo también Lo tengo dos Venga No lo harás tú Ni de coño Sí Sería una fantasía Ay, yo sería muy feliz Let's go Hola ¿Qué quieres? I want hot chocolate Hot chocolate I want café Café latte And hot chocolate A ver, de momento Es que el stream de mate Creo que es demasiado, ¿eh? Sería lo máximo Ah, bueno, le tendríamos que haber pedido Lo de la cabeza, ¿no? Creo que te lo dan automático, ¿eh? Te lo dan automático Puede ser, ¿no? Es free of church Quiere ser una mate Es free of church Ya está pensando en la pasta ¿Qué estás haciendo? Claro Quiere ser una mate Por favor ¿Te quieres disfrazar? Salud, oye, contigo Es que, bro Y luego que les enseñe un baile En plan, en la de No, eso ya se está calentando No, no, no Sí, 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 sí Bueno, después, qué miniatura, bro Oh, sería God ¿Qué está pasando? Hemos venido a jugar O sea, es con todo Pero después de la bebida, por favor De la bebida, ni que te paras De la chupita de aquí No, pero digo No, no, no No se puede beber alcohol Ni entrar bebida A ver, tiene sentido Porque imagínate un borracho Que quiere aprovecharse de ella No, y obviamente, obviamente, tiene sentido Obviamente, tiene sentido Para encantar los zapatos No digo que no tenga sentido Los zapatos son una polla Estamos pensando Aún nos han traído el café, por cierto Y aún estoy sediento Pero estábamos pensando Y les he preguntado a Ana Isendo Y también os lo pregunto a vosotros Que en este tipo de sitios Que, bueno, ya habéis visto que hay sirvientas Voz extraña Outfits extraños Llamadlo como queráis ¿Qué porcentaje de la gente que viene Pensáis que viene para ver el sitio Y realmente como nosotros Simplemente por curiosidad Y por contenido ¿Y qué porcentaje viene Que van a haber utilizado? Café, latte No tiene salita ¿Y qué porcentaje creéis Que viene en plan Perturbado? ¿Qué palabra utilizado antes? Perturbado Cochinos ¿Qué porcentaje de gente Pensáis que viene aquí? Yo creo que mucha gente Un alto porcentaje Viene por entretenimiento Y simplemente ver qué es Dudo que alguien venga O sea, obviamente vendrá gente así Pero el porcentaje creo que es menor ¿Opinas lo mismo? Yo creo que es más bien turístico Sí, pero algo perturbado Que por cierto Esto es Habla de un cochino Realmente esto es una nación La cultura coreana Es de cultura japonesa Los made coffees Nacieron, entre comillas En Japón Y en Japón Ya sabemos que la cultura de Japón En el ámbito ¿Cómo le llamarías siendo? Espero decir que un tentáculo Sería algo como lo más normal ¿Qué? ¿Tentáculo? Un tentáculo, vale Pero yo realmente creo que Viene gente también a por curiosidad Y simplemente pues Por ver qué hay aquí Yo creo que esto es más turístico Sé que sepáis Como dato random Que el primer made coffee Surgió en Akihabara En el 2001 Primer made coffee En 2001 En Akihabara En Akihabara Pero esto es más bien turístico En España hay alguna no Yo creo que no Monetizan todo Bueno, lo monetizan todo O sea, tipo Te dan gorra Puedes vestirte de made Te hacen un show Puedes bailar Tocar fotos Nos vestimos de made Dice que solo las mujeres Está permitido que besen a las made Bueno Hay una de ellas que tiene voz de pito Pero esa es su voz real No es entrenada 100% No puedes hablar así Es imposible Pues dile que hable normal Y ahora es cuando te habla como Manolo Hola Baste Te imaginas que le estás como insistiendo Habla normal No sé qué No, 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 no Pero habla normal Ah, este no es tu voz de verdad Y dice Pállate la puta boca Os lanzo más curiosidades 8 de mano Ok ¿Qué otros? I think this one Oh, fíjate Good Esto es Daisy Es Minnie Minnie Mouse Minnie, es verdad No es de... Hostia, el combo ¿Tú quedas? Yo, can't made it El combo Por favor, ¿qué tal? Me meo Nice Te queda muy bien Te queda muy bien Te queda buenísimo Debería, debería imprimeterme la mia outfit A nivel histórico Lo que cuentan aquí es que Debido a la crisis que hubo en el año 1990 en Japón Como que la gente se volvió más individualista Por decirlo así Entonces que debido a que mucha gente era incapaz de mantener relaciones sociales Se crearon como esta especie de espacios Para que la gente pudiera como tener momentos más íntimos Sin tener gente con quien ¿No? Que era como que estas maid cafes ofrecían este espacio a estas personas Que también estaban interesadas en el manga, en el anime Porque están todos como tematizados con eso Pero que han pasado a ser algún sitio para otakus Como origen a ser un sitio súper turístico Fact Yo, a ver, a ver A lo mejor al no ser tan otaku Vale, porque yo literalmente lo único que veo es shingeki Y a lo mejor me parece más turbio, pero es que me parece muy raro. Pero aquí no hay nada de anime, ¿no? No, a ver, pero hay cosas en plan muy japonesas de anime. O sea, es muy... Habla como por el origen, como que es muy tematizado. Muy tematizado de... Como mucha mente de cultura japonesa. Pero realmente nosotros nos podemos vestir de mate. ¿Te apetece? Que ahora con las orejas de gatito me... Ya estás como... Ojalá hacer así como tú y que estuvierais de pronto como... No tendría sentido. ¿Te imaginas que la Noah hace así y pum? No creo que... Y te imaginas que Noah tiene superpoderes y no nos podemos pegar y decir 3, 2, 1, pum. ¿Te imaginas que haces así y de repente estamos caen y yo de pies aquí bailando así? Y así le ha quedado a Noah. Noah, por favor, puedes decir a Noah soy yo. ¿Soy yo? No, no, no. No puede ser. No puede ser. Y también podría poner una voz de pito así sin ningún tipo de problemas. No, 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 no. Me vine. Me vine ruseando. De verdad que no entiendo por qué me tienes que poner la cámara tan cerca con esta voz de pito que resulta tan extremadamente molesta. Tierra, tráeme. Ké na m'e chica. Joder, Net, muere que alimenta too. Oishikunare. Oishikunare. Moe, moe, guai. Ok. Ok. ¿Necesito algo? Sí, juntos. Ah, ok, juntos. Ok, mày. ¿Quieres esto? Ok. Vamos a comenzar. 3, 2. Oishikunare. Oishikunare. Moe, moe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué alguien le pone en los comentarios? A saber, bro Si alguien sabe coreano, que nos diga Que me llame Que nos diga lo que hemos dicho en los comentarios A lo mejor es hasta japonés, ¿no? De todos modos, mientras, este es nuestro hot chocolate Y viene con esto Que es como una chuche, que posiblemente yo no pueda comer Uy, pero huele bien, eh Si miras al fondo, esa chica nos saludó desde fuera Es para captar clientes Es para captar clientes, de hecho salió en un vídeo en un blog Estaba trayendo clientes en la ventana Pero por eso ya decía yo, que cuando te estaba saludando Te miraba con una carita como diferente, ¿sabes? Te acordaba de mi teocupo Oye, hemos sido muy obedientes A mí, si eres muy obediente Muy obedientes Hazte un corazoncito, va Awww Y me niego que esa sea su voz No es su voz ni de coña ¿Me queda bien, Sendo? Estás muy atractivo Estoy cómodo, pensad que yo vengo aquí cada día O sea, es un local que para mi Es de asistencia diaria Y yo ya me he pedido mi plato favorito Y ya, si te pones la diadema en su sitio Gira para el otro lado ¿Qué hace con la diadema ahí? Ahí Se pone detrás Se pone detrás Se pone detrás, se tengo mal puesto también Sí, pero ¿qué pasa? En el diadema son detrás de la oreja A ver, espera, aguanta, aguanta Se pone detrás Claro What the fuck, pues yo tengo dos Más complicado Bro, ¿cómo era esto? Era el combo, ¿no? Recursillos, libertos Recursillos ¿Eso qué cojones es? Esto me recuerda a tu clip de Ña, Hugo, Ña, Ña ¿Sabes el clip que tienes? ¿Tú lo has visto? Madre mía, lo hice por dos primes, bro ¿Por dos primes? Alguna canción Alguna canción Alguna canción Ponemos la de Justin Bieber Justin Bieber con Kildaroy Stay Enjoy your movie Oh, sí Es bueno Oh, capoeira, bro No, la de judging me stay es bueno ¿Qué sería que le pongamos el remix? Oh, gente Les he pedido Nos han preguntado si queremos que pongan una canción Van a poner mi canción Stay de Kildaroy con Justin Bieber Temón ¿Cómo de épico sería que pongan el puto cartel del remix? No, 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 no No, 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 no Vamos a hablar por encima para que no salte el copyright Pero lo estáis escuchando de fondo Esto es un temón increíble Es un temón increíble Estoy hablando para que no salte el copyright Pero lo estáis escuchando O sea, si hablamos no salta ningún tipo de copyright Exacto, para que entonces Vibramos un poco Y bueno, ahí está ¿Qué tipo de personaje te gusta? Elige tú Espera ¿Anime? ¿Sabes qué? ¿Sabes... ¿Sabes... ¿Sabes Eren Jaeger? Creo que se estaba refiriendo a más animales No, no, carácter Ponía ahí Sochi, sochi, por favor ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde esté Levi? Que se quita Eren ¿Qué queréis que os diga? Ya, Levi es mejor Team Levi aquí, que estén conmigo Gracias Es difícil Yo le iba a decir Bakugo de Boku no Hero Muy feo, no sé cómo es Como que muy friki, eh Oye, pues... Quiero veros de Sakura ¿Qué queréis que os diga? Quiero veros de Sakura ¿Qué? I can do it, I can do it Esto es chungo, eh Yo no sé dibujar, eh Yo soy muy malo dibujando Soy muy, muy, muy malo dibujando Es que la gente que sabe dibujar hace como dos rayitas Tres Y de repente ponen los ojos Y ya como todo le bajan Y tiene sentido ¿Hace como? ¿Tú dibujas bien? ¿Yo? Sí, el 6 y un 4 a la cara de un paisano Yo antes dibujaba bien Es un 4 a la cara de un paisano Me tenía que pedirle a Eren y no al marido de todas Bakugo era más fácil De las siguientes decíais vosotros Ya, pero como yo he dicho en la canción Quería compartir contigo Sendita Vale, pues yo lo que pido es que os vistáis de mate No pers Yepers 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 Creo que se han quedado sin espacio Me encantan las orejitas Es un corazón Es un corazón, sí Ah, corazón Ah Nos han alimentado ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién abre la boca? ¿Quién abre la boca? Es que es el platano, no me gusta Es el platano ¿Quién me gusta? No voy a A mí quien me dijo que era un platano Es que tenía forma de corazón Entonces me lo dijo a mí Yepers Yepers Se le dio bastante bien Se le dio bastante bien Oh my God I'm sorry, Mastu Es bueno, es bueno Es bueno Oh, gracias Es bueno, es bueno Aprovecha, aprovecha Es bueno, fue difícil 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 Sí, pero bueno Gracias A tener que coger esto En plan escupir así Estaba bueno el chocolate Experiencia rareta No te comes la pound No, pues yo no soy de dulces Soy más de salados Aunque lo digo mientras me estoy tomando un chocolate ¿Qué pasa? Un lindo chocolate Madre mía, verdad No sé qué pensar muy bien de este local Dale Estamos viendo por cierto No graves, pero Ha venido más gente Cuando hemos venido solo había una pareja Y ahora hay más gente Y están cada una con una maid Supongo que la atención Es que cuando vengas con alguien Traten contigo, ¿no? O sea, yo creo que por lo que vi antes Que había un tío que estaba solo Las maids se sientan con esa persona Yo creo que las maids se sientan con esa persona Y hay una chica sola Y es curioso porque hay dos chicas O sea, una pareja de chicas Y una chica que está sola O sea, no hay ningún chico Son chicas que vienen a hablar con chicas Me parece curioso, ¿no? ¿O no? Ya, pues... Pero lo que te habías dicho es que Se creó en un tiempo donde Pues la gente no socializaba O sea, que supongo que es para que Las maids socialicen con la gente que viene, ¿no? No, sería al revés Un sitio en el que tú puedes socializar con gente Porque se convirtió como en una sociedad Super individualista Incapaz de entablar relaciones sociales O sea, que ellas se sienten contigo Sí, sí Y es curioso porque Justo hay dos chicas y otra chica Una chica con su pareja Bueno, o su amigo, puede ser Y luego está Sky Y luego estamos nosotros dos Con orejitas de gato, ¿vale? De hecho, nosotros somos los más turcios aquí Un poquito Experiencia curiosa Lo definiría como experiencia curiosa Qué buena palabra, ¿no? Una experiencia Sin más Una experiencia La experiencia El hechizo para que sepa todo mejor Ojalá tenga un hechizo Para ganar todas las partidas en el servidor de Corea Tal vez nos falta eso Hacer un ritual nosotros también El producto es si tienen un magic spell For the winning queue La kami queue No, pues ¿Qué más hacemos? ¿Crees que falta algo por hacer, no? Que os visteis de maids Es que es demasiado Es demasiado Es que no creo ni que esté permitido ¿Cómo no? Sí, 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 tío Lo ofrecen por pasta Ah, tíos, tíos Claro, tíos Yo creo que sí Yo creo que no, ¿eh? Le ha dado al gachapón, tú Aquí también, como os hemos enseñado antes Hay mystery box Que bueno, como dice el nombre Cajas misteriosas Que te pueden tocar, pues, diferentes ítems Que también eso es mucho de la cultura japonesa En blogs de Portillo Vi que en Japón El gachapón está por todas partes Incluso en la comida Hay gachapón de comida Que bueno, te tiras como dinero Y te sale comida aleatoria Ah, ¿te sale cosa random? Sí Hasta que mcdonalds Tú pillas nuggets Nuggets Y a veces no te... Nuggets Alemán Tú pillas Tú pillas nuggets Y puedes pedir una salsa random O sea, te pides salsa random y te ponen El gachapón en la vida De hecho, algún día tienes que ir por la calle En plan modo gachapón Izquierda, derecha, para adelante Tiras una moneda todo el rato ¿Consideras, David, ante esta pregunta que te voy a hacer Bastante importante ¿Consideras que hay que dejarse fluir en la vida? Es que no sé si era Bruce Lee o Jackie Chan La verdad Be water my friend, ¿no? Bruce Lee, ¿no? Bruce Lee Bruce Lee dijo una vez Jackie Chan Jackie Chan por la cara Ya lo dijo Bruce Lee Be water my friend En esta vida se tiene que... Se tiene que dejar fluir Tienes que ser como el agua Pero sí que es cierto que eso te puede llevar a mares no buscados Es decir, inhóspitos En cambio, cuando un río sabe dónde llega... Suena, agua lleva Sabe dónde llega su cauce Sabe a dónde se dirige Entonces la vida yo creo que es ni una de cal y otra de arena ¿Qué significa? Que tienes que dejar fluir pero tampoco tanto Es decir, no tienes que tener... ¿Cómo se llama? Un estanque Pero tampoco tienes que ser un río que se desborda Lo importante es el equilibrio Y lo estoy diciendo todo esto mientras tengo unas orejas de gatita ¡Ana! 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 ¡Ana, señor! Hostia, es fake ¿Te imaginas? ¿Qué parece? No, no... ¡Ratistada! ¡Pero ese parece de verdad! Es fake Hostia puta, sí ¿Se parece de verdad? Sí ¿Se parece de verdad? ¿Te imaginas que está faker aquí? Sí, faker, después del mundial Después de clasificarse a la facción del mundial Luego vemos... Mid-Coffee Imagínate, es como Scarface para Splacket, ¿sabes? Sí, he venido a un Mid-Coffee Tenía una puta locura, bro Qué fuerte Pero ese parece un montón A lo mejor es de verdad Tío, ¿sabéis? Así como dato random, ¿vale? Esto ya tal vez me fue un porro ¿Sabéis a qué me recuerdan los outfits que llevan? Y el color Y los dibujos y tal A los que jugáis al LoL Las skins de Guardianes de las Estrellas Sí, un poco ¿A qué sí? A mí me recuerda más a los vestidos que utilizaba en cada capítulo Sakura Cazadora de Cartas Sakura Cazadora de Cartas Sakura Cazadora de Cartas Sakura Card Captor Y te puedo decir que... Los outfits eran muy así Ah... El de ella, sobre todo El lila El lila, ¿qué más? ¿Cómo? Ok Pero no sé cómo será Bueno, pues... Nos vamos ya Ha sido una horita Porque si te quedas más de una hora Pues tienes que pagar más Unos... Cinco euros más por hora Nos han despedido gritando todos Ana Sayo Master Que es como maestro Siento está muy feliz Con cara... De hecho, he ido al baño Justo después Es verdad Justo de salir ha tenido que ir al baño No sé por qué Y nada, pues... Aquí acaba nuestra experiencia En el... En el mate coffee Si soy sincero Sé que hay mucha gente Que piensa que es muy perturbador Pero las cosas que hemos visto aquí Las experiencias Era una chica Que simplemente iba sola Y estaba con compañía Luego dos chicas Que más de lo mismo Luego había dos chicos Que estaban chilling Y una pareja Estoy sincero Vale, la voz de pito Vale, pero aparte La chica con la voz de pito Fue muy perturbador Pero luego, a ver... Pero la gente que ves Es un poco de taco, ¿no? Pero... A ver, está bien Perturbador O sea, a nivel... Perturbador a nivel... Pero lo que hemos vivido aquí, eh A los clientes que han venido No hemos visto nada perturbador Pero... Vale, honestamente, ¿qué te esperabas? Claro, honestamente Con lo que me han contado Pues me esperaba Tíos en plan... Paperos Paperos, pajeros Con cosas raras Perturbador Yo me esperaba eso Pero me he visto... Es que he visto más chicas que chicos Esto es mi experiencia aquí, eh Que luego puede ser que en otros lugares Esto sea una locura ¿Qué opinas, Sendo? De todo esto Lo que te digo, o sea, es como muy otaku para mí, ¿sabes? Demasiado Bueno, pero eso es otro rollo Eso ya es otro rollo La memoria Lo peor de todo es que habrá gente que se lo cree Obviamente, primera vez que vengo aquí gente Y la única Y la única Qué mentira Pero si voy a Japón, obviamente No saben mentir nada, eh No saben mentir En Japón hay que integrarse en la cultura japonesa Y cuando vaya a Japón A todos los made coffees, ¿no? Es que hago estas bromas Pero sé que la gente se lo va a creer, you Así que nada Qué bromas No sé si cerrar el vídeo aquí Y hacer el vlog solo del made coffee Bueno, si queréis vamos a hacer un poco del vlog de la cena Y de lo que queda de día Pero este ha sido el main focus del día de hoy Vamos a hacer la miniatura, bro Me voy a poner en pompa y no va, ¿vale?